Dámelo bebé, de los 4F, John Sister, Kid Voodoo, Drevkila, Easy Kid y también This Beat en el beat. Soy la misma chica. Sí, sí, sí. ¡Hey! ¡Uh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! ¡Ey! Que pa' ti estaré Y esto no se termina Hasta verte encima Hace meses que te noto desplazada Vamos, dímelo a la cara si te quedo de fama Y si las cosas no estaban mal Me parece normal que me ignores Tú eres y soy el que te persigue Yo quiero fijarte pero te hago me lo impide No quiero saber si otro te escribe Vamos, declive, pero yo sigo esperando Hoy todavía temprano Para que lo volvamos a intentar Vamos, nena, ven, dame la mano Aquí voy a estar Todo de ti me gustaría Tenerlo aquí a las dos de mi Baby me estén viajando y no es celeste Si miras las señales Yo no soy respiro Bendito sea el día en que te lo metí Y te partía como el ritmo del disc beat Tú dime dónde para y llego con Oh, yeah! Uh! 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 Que me digan que soy afuerto Me voy a quedar aquí esperando Que me digan, nena, dónde y cuándo Yo no paro a pensar en tu nombre Y en las ganas que tengo de darte Yo te puedo buscar, dime dónde Baby, cuando te tenga adelante Dámelo vivir Que pa' ti estaré Y esto no se termina Hasta verte encima Buen tema Me gustó este mucho más que el anterior Que me hemos escuchado, ¿no? Muchísimo más Este está rico Drev Kila cuando dice Que le dio el corazón Como un trasplante Ahí me encantó Ese fue como mi mejor parte ¿En qué quiere hacer un comido con su culito? Me puse a pensar Es que pasa que ellos tiran altas barras Por más que la base sea muy comercial Es decir, que es lo que sigo escuchando Y lo sigo pensando igual que el anterior Para mí sigue estando sonando comercial Por más que tenga muy buenas barras Pero me gustó mucho más que el anterior Bueno, señores Quiero decirles que Antes de que se vayan Recuerden darle like, comentar Y suscribirse Que falta muy poquito para los 100.000 Y que probablemente Es casi seguro Es casi un hecho Que no hay programa el lunes que viene Así que mañana será el último programa de la semana Y nos veremos recién el martes Así que mañana no habrá reacción a algo Mañana va a ser programa Normal ¿Sí? Así que bueno Eso, quería avisarles Antes de que sigamos con este programa Bueno, vamos a ver